Tío del licor, Mateo? Sí, Tío del licor está jugando muy bien. ¿Para qué tengo mentira? Velado, ¿te cerrochó Tío del licor? Sí! ¿Qué fue así? ¿De fríos? Los dos randomearon, huevón. Contoconfirmó que Enigma no explotaba tu talento como eres de tu confort. No, Enigma era otro problema en realidad. Había más problemas. Checa, checa, checa lo nada más. Es un ataque piensa. ¿Pero cuál es mi offlaner? Más problemas, igual Mateo. Mejor me retiro de lota antes de jugar en NA. ¿Qué opinas que su mail se falla Shopify? No se falla Shopify, amigo. Standing significa que solamente está de suplente. Porque seguro su medio y su 4 no habrán podido ir al torneo. Pelado, oye timado, ¿qué procedes? Nada, me adoro mucho por timadito, huevón. Mati, ¿por qué no hablas en inglés? ¿Cómo que por qué no hablo en inglés? ¡Que estoy leyendo mi chat en español, pehuevón! ¡Yo voy a estar en inglés contigo! ¿Quieres que me hablas en español? ¿Y tú para cuándo te confirma Pupé? ¡Papi ya les dije ya! O sea, el que va a entrar a Secret. Bueno, si es que en realidad creo que Tío del licor tiene un buen performance en Secret. Se va a quedar ahí. Eso es lo que pasa con todos los buenos que son standings. ¿Por qué ponen ese guard cuando eres en Radiant? Porque en realidad me gusta ponerme guard acá. Acá para romper couriers. Acá para hacer FB. Pero cuando es ranked y la gente no es moquea, solamente lo pongo acá. Porque si me meto acá voy a morir. Igual te da info, ¿no? O sea, te da info de acá. Cuando el 5 se va a mover para medio para la runa. Porque hay 5 que controlan la runa de 4. ¿Quieres chupar p*** de tu torre? Perro. ¿Están bien con tu p*** de tu torre? Es una randomeada para salir con Braceron. Decre hábil. P*** A, colabora huevo. A si le tembló el p***. Estoy seguro, ah. ¡Jajajaja! ¡Oh chico, ese malquiera, también se muere! Por chiste ¡Dame muero contigo! ¡Que ch... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pobre M! El M va a llorar este doctor Con trabar encima, c***o Este botón está guapo Se van a chupar a bíceps Hola gente, que está webo La gente que se mete sus buenas rayas Sb Oh We can't smoke too much, right? Papi, papi Oh, there's a war there Back, 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 back I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead Okay, I'm dead, I'm dead I was there, man, to break the smoke Ah, I sent the barbaco to the... Oh, I'm charging Your bottom tower is under attack Ow, 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 ow Ah, ah Kill Razer, guys Smoke, smoke, smoke Ah, su madre huevon El huevon me lo movio, me lo movio dos veces, creo No me jodan, ah, porque me lo ha movido, ah Que serían muy p****** Look Now it's falling like this, when they move it I can't bait, guys Five seconds, five seconds Caught me, I'm caught me Five seconds, try sniper Kill sniper, sniper, sniper La website Nice Yara, 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 tengo que feo viejo Oh kot miretwo! Oh! Oh! Oh si era Me he webeado creo Lash Deja a Ward Ward aquí Se lo queo a Lash Vio que la snap estaba corriendo hacia mi Igual siguió corriendo Lo veniste a su Lash no weon Osea yo le colié para que venga Pero estaba viendo que la snap corre hacia mi Como un simio weon Es obvio que esta viniendo Porque tienen Ward Y el weon subió el fog Queda viejo Queda ¿Ahora? ¿Ahora si? ¿Así es ahora? Oh recién me doy cuenta que tengo Zeus Carry ¿No? Lol No me doy cuenta que tenía Zeus Carry weon No me doy cuenta que tenía Zeus Carry weon ¿Tienes grip? Me doy cuenta que Poder dar una gripe Poder dar una gripe Ah, la mierda, me había olvidado que tenían enigma, ¿no? ¡Hijo de p***, eh! Me miran hasta el p*** de meter ahora, ¿no? Ah, no sé por qué tengo un presentimiento que vamos a perder, ¿no? Ah, no, checho. Back, 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 me metí por las huevas, o me metí de burro la firma. Regalé a oro nada más. Los jóvenes. Aunque el C.O. sí los c***a, ya, pero tiene que tener dragonlas, creo, con... Eh, de p***, de p***, diré. Orito, armadura. Los matamos, ¿ves? Casi no le das. Oh, ¿por qué su vacilo es criticar mucho, ah? Yo entiendo que critiquen, huevón. Pero ustedes ya critican hasta por las huevas, ¿no? No me quieren criticar la p***. ¿Por qué sacas grebas, el Eterial y solas al Sniper? Después preguntas como subo de Alconte, como subo de Heraldo. ¿Qué c***a sacar Eterial, burro? Oh, no, mis amigos, chicos. Necesita ayuda. No, 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 no. Necesita ayuda. No, no tengo que ganar este juego, la verdad. No tenemos carry. Salgo, pego, huevón. Ahí está, mis Eos carry. Te presento, mis Eos carry. Ah, esos huevón tienen enigma, antimes con C, creo que mejor no uso nada. No hay nada. por mi oye si se nos decimos es el cacho el hijo de p*** le dice como que sigue como se dice hablar en español como se dice como que como se dice esa m*** suspirar te sigue suspirando y le dice respira para mi como que p*** como que el hijo de p*** o sea p*** es como no se como decirte así como que chivito sensible en una jerga efi 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 esta va es efi este hijo de perra si no juega a car me hubiera dicho para p*** mi poderesísima weaveron esta va es efe ya uff viejo tu torre está en ataque esta va es efe oye este tío me mataron ah 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 no 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 ni mana Si no juegas seguro, déjame saber, no lo voy a hacer No, no sé cómo jugar seguro, stop crying a tus ojos Entonces, solo necesitas comunicar, ¿qué quieres decir? Oh, este hombre está acá, oh, cómo me va a colar a estos pedazos de escapamento, huevón Dice que, dice que hemos perdido porque no hemos ejecutado bien nuestro draft Oh, es la primera vez que veo un chinito, un chinito así p***ing inglesa Le ha hecho como que, f***ing moro, playa, él le ha dicho como que eres, como que p***a es una huevada así Como que piqueas EOS y quieres jugar late y encontrar anti-mish Está rayado, en mi casa JT, JT es pro player, pero solamente está c***o, con tal que no digas nada r***a puedes p***ar Oh, oh Ah, se lo veo en el empujo de mi mina, oh Ya, queda Quédales ¿Qué feo, viejo, ahora es así? Se acabó, el sueño Checa, checa, checa mis Zeus La sensación me destraba, hijo de p***a, viene a c***a rotas aún Checa mis Zeus no puede ni, ni, ni matar el enigma La m***a, checa, checa, checa ese talento puro, ah Checa, nomás ese berraquito Hasta que huela demasiado, mi brother ¿Qué es lo que hicieron? Vengo a forjarlo, vengo a forjarlo ¿Qué fue viejo? ¿Qué es lo que hicieron? Mi casa ya está que huelan Estoy hablando con un hueón que es el español creo Che que me dice contra... Me dice Unluck ¿Así sabrá? Unluck 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 El señor de Caravadillo, fije ¡Está en mi base, si eres valiente! Chacu*** O quieres empiezo a gav... ¡Bora hasta el final! ¡Mare! ¡Ah! No da broma, no da broma ¡Ah! 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 Esa madre me metió en la pepa aún Ay viejo... Y eso que a ese MV le hemos metido la p... O sea, con cual... Ah, eso nos ha quitado 40 puntos, huevón ¿40 o 30? 30 creo que fue, ¿no? ¿Tío Licor se ganaba? Te rompe el culo, Tío Licor ¿10k? Sí, huevón ¿Qué se puede hacer? Yo juego bien piola mi TX, huevón Arriba de mi línea He mamuteado medio